Tú tienes tu moda, no te hablen de calle, te la sabes toda Bebes ron con soda y terminas hablando raro como Yoda Tú pidas en loda, te dicen demente, la gente te apoda No crees en la boda, no crees en amor, solo crees en la droga Casi no dialogas, como un demente tú te catalogas Pelo de colores, mujeres, pastillas, pandillas te ahogan Tú eres la rabia, lo más calle, lo más duro que ha pasado por aquí Tus panas son fieles, leales a toas, ellos se mueren por qué Lo tuyo es beber y fumar, beber y fumar, hasta que te agota Pensando que puedes llenar, que puedes llenar, esa vuelta rota Dices que nadie te derrota, que el bolsillo se te abarrota Oliendo, fumando, bebiendo, hasta que el cerebro casi se te explota Lo tuyo es decirle a las mujeres, gata, cachorra, marrana Pero matas a tu pana, si le dices lo mismo a tu hermana Pepa, maria juana, a esta cosa te compara Luego le das gracias a Dios por todo el dinero que tú te ganas Pana, esa es tu moda, Gucci, Ferragamo, Versace y Comprada Hay que aplaudirte en la entrada, sin hacer filas en la entrada Tú dices que nadie te agrada, y que la lealtad desagrada Pero llegas a tu cama, y terminas llorando tu almohada Much better Ch suff 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 No, 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 mi moda no es igual que la tuya, bro No pasa mi moda, bro, no pasa mi flow Mi moda fue en el cielo que se diseñó Mis tenis no son valenciaga, me siento cómodo con bands La gente que escucha mi música son mis hermanos, no les llamo fans Mi novia no exhibe su cuerpo, no tiene que ponerse implante No debo tener cinco mujeres para sentirme que soy cáncer En mi fiesta no se fuma hierba, lo más que bebo en el fresco No tengo enemigos, solo Satanás y en mis canciones lo desvanezco Yo no critico tu estilo, quiero evitar tu sepelio No sé si me entiendes, Cornelio, no vayas el evangelio Raja, da, 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 da Llevo en el box, la vida como un flash Flow que propone los impone con cash Rico millonario sin usar hume y vas, vas atroz Vine a quitarte la tos, rompiendo y haciendo estragos con mi voz Soy hijo de Dios y lo sabes vos, que como yo no existe en dos, yo So you know you can play with me, B Demasiado real para ti, B Con el flow que tengo sobre mi B, B No soy wanna be, B, B Con el marcha mi B, para siempre dividí Con tu pala te medí, la buena vida me di Si se que vencedí, pero ya me arrepentí Mi vida sentí, con palabras para mí En su gracia me metí Llegaríamos hasta allí Cuando se me comprometí Pero nunca me matí Superbitch flow, rich white, bitch, fuck Con a teach, fuck, con a teach Superbitch flow, baby, baby, bitch, fuck Con a teach, fuck Much better 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 ¡Suscríbete al canal!